... ...las manifestaciones van a ser muy similares a lo que ha ocurrido en Francia... ...es decir, con cortes en autovías, carreteras, puntos geográficos estratégicos... ...centro de distribución, también puertos... ...es decir, vamos a hacer lo mismo que están haciendo en el resto de Europa... ...además sufrimos también una competencia desleal, no dentro de Europa... ...que esto es muy importante remarcarlo, sino una competencia desleal de terceros países... ...nadie habla de Marruecos, ¿por qué? ...nadie habla del acuerdo del Mercosur, ¿por qué? ...y el caso del gobierno español, pues se podría decir que es de impasibilidad... ...de no hacer nada, de dejar que la Unión Europea trabaje... ...y no defender a sus agricultores de España... ...se puede luchar contra la sequía, pero claro, si desde aquí... ...precisamente el Parlamento Europeo no quieren esta nueva tecnología... ...no quieren la ciencia, simplemente el medio ambiente, pues por supuesto que no se podrá.